Sabemos que el mercado ha recibido una enorme paliza, mucha gente está entrando en pánico y de hecho hemos caído un 5% en una vela horaria. Sin embargo, también hay mucha gente que me pregunta qué monedas podrían tener buenas entradas ahora mismo y he estado echando un vistazo a algunas de las monedas que me han enviado. También voy a hablar un poco de algunas monedas que he estado mirando yo mismo, así que voy a compartir algunas de las monedas que me han enviado y de las monedas en las que he invertido yo mismo en el vídeo de hoy. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que la mayoría de las monedas que voy a cubrir hoy van a ser de proyectos más nuevos y quería dedicar un minuto a explicar por qué es así y algunas de las ventajas de incluir este tipo de monedas en una cartera. La primera razón es sencillamente que en los mercados alcistas es muy habitual que los proyectos más nuevos sean los que realmente obtienen mejores resultados. Las monedas más nuevas tienen menos holders de bolsas que buscan vender y escapar al punto de equilibrio. Tienen a poder crear expectación más fácilmente porque el producto o servicio al que están vinculadas está en proceso de lanzamiento o en una fase rápida de crecimiento inicial. También pueden lanzarse como parte de una tendencia o narrativa actual y la mayoría de las nuevas monedas se lanzan con market caps más bajos, los que les da la posibilidad de mayores ganancias. Por supuesto, estas ventajas también pueden conllevar mayores riesgos ya que los proyectos más nuevos no han sido probados durante tanto tiempo o puede que aún no tengan casos de uso probados o productos en marcha. Así que, como siempre, investiga por tu cuenta y procura gestionar el riesgo según tu tolerancia personal. Para mí, las altcoins son una forma de aumentar la bolsa de Bitcoin. No es algo para holdear durante 10 años o algo así. Entra con una idea clara sobre la narrativa, entras, tienes un plan y luego sales y con suerte habrás superado en rendimiento a Bitcoin. Dicho esto, echemos un vistazo a la primera, que es Radiant Capital y la cadena de préstamos y empréstitos de la cadena Omni. Los préstamos son una de las piedras angulares del DeFi, pero es un área en la que no ha habido grandes innovaciones desde que se creó el modelo inicial. Esto ha dejado los préstamos on-chain con algunas ineficiencias notables, como que incluso si un protocolo de préstamo se desplegara a través de múltiples cadenas, necesitarías puentear activos a una cadena para poder pedir prestado contra ellos. Radiant está cambiando esto al permitir a los usuarios depositar en una cadena y pedir prestado contra esos activos en otra. Por ejemplo, digamos que posees Ethereum a largo plazo, pero quieres pedir prestado contra él para operaciones a corto plazo. Si encontraras una nueva moneda que quisieras comprar en Arbitron, podrías pedir prestado contra la red principal de Ethereum para conseguir monedas estables en Arbitron y comprar esa nueva moneda. Sin Radiant, tendrías que redepositar en un bridge Ethereum, en un protocolo de préstamo, luego pedir prestado. Este nuevo modelo ha demostrado ser atractivo para los usuarios, como lo demuestran los ingresos por comisiones en constante aumento en este momento. Radiant está en vivo en Arbitron, pero su solución Omnichain se construirá sobre la capa cero y el enrutador de monedas estables Stargate. Esta no es una moneda en la que haya invertido yo mismo. La siguiente, sin embargo, sí. Se trata de AI Pad, un launchpad centrado específicamente en los proyectos más prometedores relacionados con la IA. Si no estabas aquí durante el último mercado de Cista, hubo un buen número de proyectos launchpad que funcionaron muy bien. Se trata de un modelo probado que también aprovecha el creciente hype en torno a la tecnología de IA. La forma en la que funcionan los launchpads es que, para participar en las ventas privadas, AI2 y otro tipo de ofertas iniciales que tendrán lugar en la plataforma, los usuarios tendrán que poseer un token AI Pad. Algo a tener en cuenta es que muchos de los proyectos criptoexistentes relacionados con la IA ya han subido significativamente este año, así que no sería sorprendente ver a mucha gente intentando conseguir asignaciones para el lanzamiento de nuevos proyectos de IA como los que habrá en AI Pad. Podemos echar un vistazo rápido a la página de Tokenómica para ver que el token AI Pad es deflacionario con una comisión del 7% en cada transacción de venta. De esta tarifa, el 5% se destina a la recompra y el 2% a la quema de tokens. También existe una tabla de clasificación gamificada para los holders del token AI Pad en la que las personas que lo poseen durante más tiempo obtienen puntuaciones más altas. Los 1.000 mejores holders de la tabla de clasificación tendrán asignaciones garantizadas para los proyectos que se lancen y los de menor rango tendrán la oportunidad de ganar asignaciones mediante un billete de lotería. Hasta ahora AI Pad está en KuCoin Uniswap y en Pancakeswap. A continuación tenemos Conic Finance, un proyecto nuevo que se integra en el ecosistema de Curve. Curve es uno de los mayores protocolos de DeFi y es la plataforma a la que se acude para intercambiar monedas estables y otros activos que se negocian en una proporción cercana 1 a 1, como es Ethereum a Ethereum. Actualmente Curve tiene un volumen de varios cientos de millones de dólares al día y cuando aumenta la actividad on-chain durante los mercados alcistas el volumen también aumenta. A día de hoy hay unos 5.000 millones de dólares en monedas que se proporcionan como liquidez en las pools. Sin embargo, no toda esa liquidez se está utilizando de la forma más eficiente posible, que es donde entra Conic. El modelo de Curve utiliza sobornos de emisiones, que son básicamente cuando un proyecto bloquea tokens de Curve para incentivar la liquidez mediante mayores emisiones en una pool de liquidez específica. Esta dinámica significa que los mejores pools para un activo en términos de APR cambian con el tiempo. Conic permite a los usuarios depositar en sus pools de Omni, que se han puesto en marcha esta semana, y hacer que sus activos se diversifiquen automáticamente en las pools de liquidez óptimas para maximizar las recompensas. Aunque el lanzamiento del fondo de Omni ya es un buen catalizador, hay otro en el horizonte y es el lanzamiento de CRVUSD. Las liquidaciones del colateral de CRVUSD, se gestionarán mediante pools en Curve, lo que significa que Conic podrá desplazar los depósitos de los usuarios para obtener las mayores recompensas de esas liquidaciones. Esto es algo que me interesaba, pero no es algo en lo que esté invertido actualmente. A continuación, echemos un vistazo a SeaWorld, un proyecto en el metaverso basado en contenidos generados por los usuarios. En realidad hay un gran catalizador para este proyecto, que tiene lugar hoy en día y es la acuñación, el minting de los NFTs de Genesis. Estos NFTs son los primeros y más importantes compañeros que los jugadores podrán aprovechar dentro del metaverso de SeaWorld. Proporcionarán una serie de ventajas para el juego, así como acceso a una comunidad privada y otras bonificaciones, pero quizás sea aún más importante el hecho de que el minting está generando mucho hype en torno al proyecto y su futuro. También contribuye ese hype el hecho de que el minting se lleve a cabo a través del Launchpad de Cedify. Cedify es el Launchpad líder en juegos blockchain, con el ROI medio más alto por proyectos lanzados. Esta historial ha sido posible gracias a que Cedify realiza sus propias diligencias en los productos con los que trabaja y mantiene políticas estrictas en cuanto a la calidad de los productos que permite lanzar. Por último, hay un proyecto que en realidad existe desde hace mucho tiempo, pero que recientemente ha empezado a suscitar un gran interés debido a los NFTs de Ordinal en Bitcoin, y esto es Emblem Vault. Si aún no te has enterado, la gente ha descubierto una forma de crear NFTs de forma nativa en Bitcoin, esencialmente inscribiendo satoshis individuales con metadatos como una imagen, texto, vídeo. Estos NFTs ya han explotado en popularidad con más de 250.000 creados en los últimos dos meses. Sin embargo, dado que son más recientes, la infraestructura y las herramientas que las rodean aún están en desarrollo. Emblem Vault, que funciona con el token Cobalt, facilita el control de los NFTs en Bitcoin y otras cadenas, permitiendo que se realicen transacciones dentro de una especie de envoltorio en Ethereum, Polygon u otras cadenas. Esto significa que los usuarios no tienen que preocuparse de ejecutar este software de nodo especializado para gestionar sus propios ordinals, ni preocuparse de cometer un error que pueda hacer que sus NFTs se pierdan para siempre. Todos vimos en el último mercado de vista lo rápido que creció el mercado NFT hasta convertirse en su propio sector. Y los proyectos que supieron aprovechar ese crecimiento les fue muy bien. Trabajando para posicionarse pronto en el hype de los NFTs de Bitcoin, Emblem Vault podría seguir creciendo. Y nada, aseguraos de dejar vuestros proyectos principales en la sección de comentarios. Echaré un vistazo a esos proyectos. Si encuentro algo interesante, lo voy a cubrir en el canal. Así que aseguraos de dejarlos abajo en la descripción, bueno, en la caja de comentarios. Y espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente.